¿Qué es lo más bello de tu esposa? Tachi se llama, ¿no? Tachi. Epa. Lo más bello que tiene mi esposa, y por lo cual yo me enamoré de ella, es por su belleza interna, por su inteligencia, por su seguridad, y por demostrarme que lo que lleva aquí adentro es lo más importante que puede tener un ser humano, más allá de esto, ¿ok? Más allá de esto. ¿Qué es lo más bello del cine? Mira, también, su humildad y su corazón. En el día que lo conocí, dije, vamos a ver si él es engreído o no, y de verdad me demostró que es un ser sencillo, noble de corazón y con una sencillez enorme. Oye, que vean todos nuestra belleza, ¿no? O pues, invitarlas a que participen en esta hermosa edición de Nuestra Belleza Latina, que trata sobre eso. Aquí no hay tallas, aquí no hay color, aquí no hay filtros. De verdad que estoy bastante emocionada porque están resaltando en esta edición lo más importante que puede tener un ser humano, que es lo que se lleva aquí adentro. Así que vengan, participen.